...para llegar hasta su puesto de venta. Sonia, al igual que muchas personas en el departamento de Santa Cruz, se ve afectada en su economía diaria, debido a que corre 9,5 kilómetros desde los Jardines del Sur hasta el Plan 3000, lugar donde realiza la comercialización diaria de sus productos. Casi dos horas, porque se va pagando dos pesos, cinco pesos, un peso a los bloqueadores. Pierdo la cuenta porque, por lo menos hasta Guapuru, tiene que ir desbloqueando, regresando, pagando. Se levanta muy temprano para evitar el congestionamiento y los puntos de bloqueo, pero el problema se registra en horas de la noche, cuando desea volver a su hogar. Mi hijo no salga, mi hija igual, pero yo necesito, porque él igual necesita, todos los días pide a los chicos. Nos cuenta que al menos recorre 15 puntos de bloqueo, en los cuales la actitud de las personas que realizan esta media depresión es negativa. Repotente, faltanera, no escuchan, no oyen, critican, insultan, ¿para qué salen a vender? No entienden lo que ganamos día a día, nosotros lo que vendemos todos los días. Debido a esta situación, la economía diaria de Sonia se ve afectada, debido a que antes de la instalación de esta media depresión, ella generaba de 300 a 400 bolivianos diarios, y hoy solamente genera 40 bolivianos, lo que se va directamente para la compra de sus alimentos diarios. 300, 400, sí. ¿Y ahora? Un, 100 pesos, a veces nada, a veces dos parcitos, 20 pesos, 40 pesos. Ella, al igual que muchas personas, solamente pide que se levanten estas medidas de presión, que solamente llegan a afectar a la economía de la población más necesitada. La ciudadanía de a pie en Santa Cruz, al momento de rechazar este paro cívico, también...